André Kina, ¿verdad por el namascarado? 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 André Kina, ¿verdad? André Kina, ¿verdad? André Kina, ¿verdad por el namascarado? 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 André Kina, ¿verdad? André Kina, ¿verdad? André Kina, ¿verdad? André Kina, ¿verdad por el namascarado? André Kina, ¿verdad por el namascarado? Gracias por ver el video 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 No, this video Lo mire para ver el video Mira, I am very clear I am very clear About what I am saying We love Our motherland We bow to our motherland We respect Our motherland But if we keep On degrading The Draudian culture Definitely We will raise our Voice against North Indian Elite leadership I am not going Back on my words Unless you understand the agony and pain of South, we'll make sure we'll make you understand. We can't complain about it. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.